Veo un player que esta en los trenes Acaba de abrir una puerta De la derecha Siguen contenedores Viene hacia mi? Otro contenedor a la derecha Hace a ti, justo hacia ti Sale, esta en medio El rock no se si esta silenciado Pero esta en los contenedores aun Se lo veo Me estoy acercando poco a poco Esta aqui eh? Marcado En el bunker? Si Se lio eh? Lo veo, lo veo Lo veo Ultima posicion que lo vi Ahi Esta en bomberos, lo he visto Lo he escuchao, lo he escuchao Y esta escuchao a ti eh tambien? Si, 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 esta moviendo Voy a ver si consigo tiro, vale? No, 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 puede ser como se metió un nudo Creo que el tipo esta viendo, si Definitivamente Si, lo vi Si, lo veo Lo veo No veo Se ha metido al baño Está metido al baño Está cagadiza El pago esta encerrado en el baño Igual desnoguea Si, el pago desnogueo Vamos a dos Esperate No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer ¿Dónde están mi jodido? No hay nada que hacer No hay nada que hacer Se me ha encasquillado el arma Se me ha encasquillado el arma Me ha jodido el arma ¿Le di una?